Se tiene identificado también quién es el redactor de esa nota a pesar de que la haya firmado. Desde hace algunos días se estuvo señalando a la cantante y actriz Maite Perroni de haber sido la tercera en discordia en la relación. Del productor Andrés Tobar y la también actriz Claudia Martín. Inmediatamente la ex RBDC fue a contactar al abogado de los famosos, el licenciado Guillermo Pous, para poder tomar cartas en el asunto. El licenciado afirmó que al parecer Claudia no actuó sola. No solamente la una esposa del señor Tobar, sino también el señor Cristian Estambul. El licenciado también afirmó que ellos se van a ir en contra, también del responsable de la publicación. ¿Todo esto a qué se debe? ¿Por qué Maite Perroni quiso interponer un proceso legal en contra de esta noticia? Esto fue porque literalmente argumentaron y la señalaron como la tercera en discordia. Lo cual supuestamente provocaría el contratiempo en el matrimonio de Andrés Tobar y Claudia Martín. Le ocasionan un grave daño no solamente personal, sino también profesionalmente. El abogado dijo que esto no solamente se debía a que lo dijeron, sino porque nada de lo que dijeron era cierto. El licenciado Guillermo Pous dio a conocer que ellos tienen información que vincula a Claudia Martín y al exnovio de Maite Perroni como proveedores de la nota a la revista. Y que aunque el escritor de la noticia estaba utilizando un pseudónimo, ellos pudieron identificarlo. Todo este proceso por supuesto que no se va a llevar dos, tres días. Además de tener toda la situación actual que seguimos viviendo. Apenas esto está empezando, por lo que el licenciado Guillermo Pous dio un tiempo estimado para que se pueda resolver este caso. Hombre, si yo tuviera que hablar de un promedio, un estimado y además conservador, posiblemente de 18 meses. Como tal, el licenciado mencionó que una reparación del mal no existe. Él se dijo que es un término complicado, pero que no hay forma de que el mal que ellos hicieron se pueda reparar. Una vez que señalan a alguien y lo exponen públicamente, el estigma queda y no hay marcha atrás. Aquí lo único que queda es tratar de enmendar la situación. Que se confirme que la información no fue cierta y que se ofrezca una disculpa pública. El licenciado también mencionó de qué manera están llevando este caso. Administrativa por el ataque a la imagen, a la personalidad, a la reputación y demás. Lo que pretende Maite Perroni es que ellos no solamente se retracten de lo que dijeron, de lo que expuso la revista. Sino que se ofrezca una disculpa pública. Lo que puede acabar en que ellos deban de pagar una cantidad que todavía no se sabe cuánto. A Maite Perroni. Lo que busca Maite es que por completo se limpia su imagen, por ser falso por completo lo que están haciendo. Vale la pena mencionar que hasta este momento la también protagonista del proyecto El Juego de las Llaves no ha emitido ninguna declaración y únicamente han permitido que el abogado Pous se pronuncie al respecto acerca de los señalamientos en contra de Maite. La expareja de Maite Perroni, Coco, quiso tratar de enviar una indirecta a través de redes sociales. Por su parte, Claudia Martín rompió el silencio a través de un comunicado en el cual confirma su separación del productor Andrés Tobar. Además de que pidió respeto para poder llevar todo este proceso de una manera un poco más privada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas una excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.